Karol G hace historia en los Grammy Latino desde Sevilla. En estos Grammy Latino 2023 de Sevilla, Karol G ganó dos premios con Mañana Será Bonito. Y finalmente, el tercer premio fue el de Mejor Fusión, Interpretación Urbana por Tecugé, Canción Interpretada por Karol G y la cantante barranquillera Shakira. Karol G se alzó con el reconocimiento a Mejor Álbum de Música Urbana. Nuevamente, Karol G hace historia en una entrega de premios. En esta oportunidad, la paisa logró admiración por la Academia con su Trabajo Mañana Será Bonito, con el que consiguió el reconocimiento a Mejor Álbum de Música Urbana. La cantante subió al escenario y entre los nervios por el mágico momento, agradeció por el gramófono dorado. No puedo creer que este año el álbum de Música Urbana lo tiene una mujer. ¡Ay, qué chido! ¡Ay, qué chido! ¡Ay, qué chido! Y donde se obvio, donde se obvio, donde se obvio, pensé que iba a estar cerquita. Este álbum en el 3 de la mañana será bonito. Es un álbum muy especial para mí. Hablamos de muchas historias y hablamos de muchas cosas para hacer este álbum. Y me parece increíble que sea un álbum que ha tocado a tantas personas y que más allá del amor que he recibido por parte del álbum, esto me lo estén dando a adicionar, significa el mundo en cero. Así que muchas gracias a todos, estoy muy emocionada. Muchas gracias, Ma. Y otra vez sube al escenario a recibir el premio de álbum del año y ella se desborda de emoción en este momento para ella sublime. Yo soy, yo hablo un montón y soy súper mala para ver en estos momentos, pero quiero decir que es muy divertido de eso, frente a tanta gente que honro y admiro de la música que estoy escuchando, tener el álbum de años, tenemos de ocho, chiva. Y estoy feliz de tener aquí parte de las personas que hicieron equipo conmigo durante ese proceso. Ese álbum fue súper especial, a mí me cambió la vida y me parece increíble que haya cambiado la vida de tantas personas. Todavía visiblemente emocionada, ya fuera del escenario, Karol agradece a su público con palabras llenas de cariño. Gracias. Muchas gracias. No, estoy muy, muy emocionada. Un besito para todos, que me apoyen, que siguen mi música y que nos vemos por allá, que hallamos muchas cosas muy bonitas para todos. Son bella, te amamos, gracias. Gracias a ti, Karol, por regalarnos tu música y ser como eres. Felicitaciones por tus éxitos. Si te ha gustado el contenido de mi canal, dame like, suscríbete y mueve la campanita para que te lleguen más notificaciones.